Nuevo revés del coronavirus que rompe por segundo día consecutivo una tendencia descendente. En las últimas 24 horas se contabilizan 17 nuevas muertes en Navarra. Son ya 130. El número total de casos confirmados roza los 2.500 con los 192 nuevos que se han reportado. En este momento no podemos hablar en ningún caso de situación de colapso. Se adaptan y se reorganizan y tiene contempladas ampliaciones de capacidad a los 120 puestos de cuidados críticos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los datos de recuperados también es verdad que han aumentado. Y en España la cifra que tampoco baja. Nuevo récord diario con 864 fallecidos más. Se superan ya los 9.000 y son más de 100.000 los casos confirmados vía test. Datos de una crisis que se ha metido de lleno en unas fechas muy señaladas en el calendario. La campaña de la declaración de la renta que se retrasa un mes. Comenzará el 6 de mayo. Esta imagen de gente realizándola de manera presencial hoy por hoy está en el aire. No se enviarán las autoliquidaciones por correo ordinario, por correo postal, todo vía telemática de momento. Pero no se fija todavía la fecha para las declaraciones presenciales. Será en el momento en que superemos esta situación de manera total, de manera progresiva, en el que se habilite en este caso las declaraciones presenciales bien a través de los trabajadores, de las personas de las propias oficinas de Hacienda o bien también de las entidades colaboradoras. Por tanto, tranquilidad. Y se llama Jonan Basterra, es de Pamplona, es periodista, vive en Madrid y está confinado en el hospital de campaña de IFEMA tras dar positivo por coronavirus. Desde allí nos ha enviado estas imágenes sobre su situación. Nos ha comentado cómo lo está llevando. Y hoy hemos estado en Cizur Mayor, uno de los primeros municipios en poner en marcha. Medidas de confinamiento. Escuchen al alcalde porque se ha mostrado especialmente molesto con algunos vecinos. La mayoría de la ciudadanía cumple las medidas del estado de alarma y de confinamiento. Pero aún queda gente irresponsable, insolidaria e irrespetuosa que se salta a estas medidas, creyendo que esto es un castigo. Y el endurecimiento de las medidas impuestas desde el pasado lunes prohíbe los velatorios y limita a tres únicas personas el número máximo para este último adiós. El COVID-19 agrava el ya de por sí duro duelo ante la pérdida de un ser querido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!